Hombre, yo lo digo que a mí me da igual, pero yo soy finito, pero tú... Oye, escúchame, Pam. Dígame. ¿A ti no te han hecho ahora algo de imagen de Carmona o algo de eso? No puedo decir nada todavía, esto está un poco en el aire. Tú sabes que a mí no me gusta cascar, a mí no me gusta hablar por hablar, ¿por qué no? Pero bueno, te lo voy a contar, porque si no reviento, ¿sabes? Venga, dime, dime. Mira, igual que Julián Muñoz contrató en su momento a la Pantoja... Sí. Está mal que lo diga, pero... Uy, Xavi, anda a comprar la gorra esa, tío. Por Amazon. Por Amazon, que a Paco Bago valen más barata. Total, que me quieren hacer patrimonio de la humanidad. Imagen de... Lucero de Europa. Como he dicho a la Pantoja, me lo voy a llevar calentito, 40.000 euros en el bolo. Juan, 40.000 euros. Buscar dinero donde sea, que esto es cuerpo... Esto hay que pagarlo, chiquillo. Y eso ahora mismo no podemos decir más nada. Ahora vamos a presentar este... ¿A qué? Este pedazo de chinegota, que también está ahí... No puedo comentar más nada en... Escúchame, te veo que estás en el gimnasio, ¿no? Hombre, no voy a estar en el gimnasio. Tengo que mantener este cuerpo, chiquillo. Tienes una figura que parece que está en Aosa Sport. ¿Qué estás hablando? ¿Aosa? 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 ¿Eso de qué va? ¿Aosa que estoy? No, no, no. ¿Qué? No, tiene tonterías. Honesté. Yo tengo mi cuerpecito, porque yo lo único que me pasa es que agua que beba me engorda. Pero yo de una Osa no es ahí. ¿Elefante? ¿Como un elefante? Tampoco, tampoco como un elefante. Ahora que me has sacado el tema, te voy a contar un chiste de elefante. Mira, ¿tú sabes cómo camuflar a un elefante en un campo amapola? Lo pinta de roch y quillá. ¿Tú sabes cómo mata a un elefante que viene para ti y te va a aplastar? Muy fácil, con unos prismáticos al revés. Cuando lo veas así de chico, lo coge en una cacerilla y le hace muerto. Muerto ahí. ¿Tú sabes por qué los elefantes no pueden ir a la mili? ¿Por qué? Porque tiene los pies planos. ¿Los cuatro? ¿Tú sabes por qué los elefantes no pueden ir en bicicleta? Dime por qué. Porque el dedo gordo no llega al timbre. Escúchame. ¿Tú sabes cómo va un elefante montando una moto? Vamos. ¿Así? Mira, ya están los 300 ahí dando guerra. Mira, 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 mira al público. Mira, mira. ¿Cómo sabes quién viene ahora? ¡Fue una maravilla! ¿Dónde está Roelio? Está jugando al escondite. Tú sabes que tú eres hijo mío. No te voy a contar. Esto va a hacer un trauma muy grande para ti, niño. Tu padre lo conocí yo cuando era policía de papelera. ¿Te acuerdas? Aquí había otro policía de papelera, entonces. Ponían pegatines y a los cosetes. Un cabrón, no, tío. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar paso a la siguiente agrupación de la noche. ¡Vámonos, vámonos, Carmona! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Doctor de Música, Miguel Ángel Gómez Falcón y David Gómez Falcón. ¡Bien! Con todos ustedes, La Chirigota, Welcome to Carmona. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria con el único punto de orden del día de aprobación si procede de inicio de expediente y declaración de Carmona como patrimonio mundial. Hay que volver a intentarlo una vez y otra hasta que consigamos que Carmona sea patrimonio mundial porque Carmona lo merece realmente. Tenemos que luchar por que Carmona sea patrimonio mundial de la humanidad. Contaréis con todo nuestro apoyo. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor. Hoy aprobamos hoy, en el día de hoy, en esta sesión plenaria, el inicio del expediente para que nuestra ciudad sea nombrada patrimonio mundial a través de la UNESCO. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos pasado lo nuestro para poder llegar hasta aquí Diez horas en Barcelona y otras catorce horas en Madrid Que si pasaporte COVID y PCR, ají, ají Y cuando llego a Carmona veo la cueva y ají, ají ¡Ale! Le pregunto a una persona, el tío era un ropero Diga a usted caballero, ¿dónde carajo estar con Sintori? Lo pido para salir y ponerse aquí todos a mi vela Tomarse una cervejita que es hoy con buena gente tela Dejamos a la buena gente y a uno que había dado caso Decía que con el COVID había pegado un buen pelotazo Nos recogió un átomo y metimos dentro nuestra maleta Y el chofer te asomamos, nos coloca uno y en papeleta Por fin el ayuntamiento Conocimos al alcalde Nos hicimos una foto y la subió a las redes sociales Había unos sofocados, nos paraba de quejarse por dos Bajitos, muy morenitos y con narices boxeados Ya estamos aquí, ya estamos aquí Que somos los de la UNESCO y nos han llamado para decidir Ya estamos aquí, ya estamos aquí Demos vueltas por Carmona porque tenemos que decidir Un matón, una iglesia, una fachada rayada Un ladoquín que se mueve, una marquín que se mueve Una papelera llena, una colilla en el suelo Una acera que resbala, un quiquilín que se caga Decía Agustín, apuntaos Un marco de guillo mojoso, un par de cables cordando Un hilo con el pintado, un rojo que me lo quemado No es un bravo en ningún lado, no hay un bravo de bañao No hay un parque perifano, en piscinas salesiano Aquí estamos ya, aquí estamos ya Que somos los de la UNESCO y nos han llamado para abogar Si Carmona es patrimonio inmaterial de la humanidad Si Carmona es patrimonio inmaterial de la humanidad Os quiero Carmona, votadme a mí Nada, no echan la cuenta que es un chico, este no sabe nada El mar del capullo, a mí Carmona, para que veáis lo que es patrimonio Y no hay excusa, aquí tenéis con vosotros vuestras musas Carmona, para que veáis lo que es patrimonio inmaterial de la humanidad Si, eso no lo he hecho en la tarde, lo he hecho en la tarde Lo he hecho en la tarde, lo he hecho en la tarde Lo he hecho en la tarde ¡Vámonos! ¿Quién es cookie? ¿Quién es cookie? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cármonos! ¡Cármonos! ¡Carmona! Carmona tiene una torre que es muy bonita Que es muy bonita Que alumbra con su mirada hacia una placita ¡Una placita! El haito en las noches de veranito, en el frecuito Y niños correteando y jugueteando con abuelito Una calle que te asorba hacia una muralla Suavecito, suavecito, que te hace planear Va alegrándote la vista y te lleva hacia el león Y tocándote caballo y farolillo de mayo Te abre el alma en un piplán Huellas al vero y barullo a compás Tranquilo de y samplán Chocolatito con churrito y turro, lelelelele Y una portada que te dice a dónde vas A mi casa descansar, por la guitarra y vuelvo para atrás Amanece Y regreso a San Francisco por su muro lateral Sueño con esa campana, no se ola un San Sebastián Y le recorre la angustia que un año pasa en la La torre, la plaza, moderna del viento Real entre mil monumentos Qué gran honor es estar en Carmona Y ser personaje de este hermoso cuento ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gadito, mira! ¡Os quiero! Si tuviera el cuerpo yo de este ¡Oh! ¡Qué exagerado eres! No va a dar por culo después de que la han echado ¡Gol! 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 ¡Vamos a hacer lo bonito, eh! ¡Vamos a hacer lo bonito, eh! ¡Por negocios de niña, señores! ¡A mí! ¡A mí me va a pesar otro poco de culo ya! Mi niña tan chiquitita, tan inocente, tan inocente Convierten en ilusión que se caiga un diente, se caiga un diente Corriendo ponen el diente bajo la almohada, ilusionada Y por la mañana el dolor ya se ha ido, como si nada Mi niña son enfermeras con su sonrisa Vaya añitos que llevamos y se saben apañar con su gel y mascarilla Dando ejemplo a su papá Cuando llego del trabajo y me dicen que me cambie, que no la vaya a abrazar Nos dan mis vueltas pa' entender la realidad Con responsa viva, desde la acera Dios abuela que está el virus Y congelar en el colegio le da igual A brillito y a estudiar que esto se tiene que ventilar Pobrecita Más carillas ahora valen, ahora no valen para Las vacunas ya se ponen y no las verán llorar Alcatriche está en guama con la boquita tamá Lo entienden de generacionistas injustos y de oportunistas corruptos Demuestran ser más humanas y puras y tienen más huevos que muchos adultos ¡Aplausos! 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 Carmona De parte del señor Carde y su equipo de gobierno Un regalo típico, típico de Carmona a Nis Los Hermano Para la comitiva de la UNESCO ¡Es pasiva! ¡Andale! 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 ¡Ahora se va a enterar lo que es típico de Carmona! A ver, a ver lo que trae hoy Agustín ¡La torta inglesa! ¡Esto es lo típico de Carmona! ¡Esto es lo típico de Carmona! Que esta noche a mí no me vais a coger de vacío. ¿Quién sabe que trae yo ya? Me va a traer una sorpresa. Unos calentitos de la viúva. Y que se caen que os he dejado una tapita de caramares pagado aquí en la viúva a nombre de la UNASCO. Lo mío es mío. De Manolo Narváez, ¡un jamón! Vamos a disfrutarlo. La comitiva rusa también tiene algo importante. Otra vez, otra vez. La comitiva rusa también tiene algo importante para el mundo entero. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me apunte al club si quisiera carmona Pues la bici me sienta genial Me he tragado entero el club de Francia Puerta España y todas las demás ¡Que coche nata! ¡Cállate de la bicicleta! ¡Que no llegue ni al pedale! Célula y veinte me está mirando y te pregunta Como es que estando en el bicicleta soy gordo y flor Es muy sencillo, hago mirada todos los domingos Porque el ciclismo y convivencia mucho mejor Hacemos guiso de arroz y calvereta Ya tengo un año de socios Solo me falta la bicicleta En Carmona hay patrimonio Para dar y regalar Un carajo al patrimonio Eso no vale manapa Patrimonio de la humanidad Los corazones Los corazones que me voy carnaval ¡Cállate de la bicicleta! ¡Cállate! 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 que la ubico ya, que una vez por todas me declaré patrimonio de la humanidad. Ay, por Dios, con estos tres más cabotos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué quieren planear a ustedes igual que los del patrimonio? En Carmona hay patrimonio para dar y regalar un carabal patrimonio, que sólo va a haber ganas para el patrimonio de la humanidad. Los brazos que vengan en Carnaval. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, votadme! ¡Eso es el protagonista! ¡Por lo bien que lo he hecho! Carmona, para que lo sepáis, el equipo de gobierno ha salido en pleno, que hemos aprobado el mejor presupuesto de toda la historia. ¡Mentira, porque en mi calle todavía no la han arreglado! ¡Ya está, por Dios! ¡Gracias! 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 Dí largo tu Juan, díselo hijo Al tarde no lo será Pero por lo menos has cantado la final Que tiene Agustín guisado Que a todas horas está haciendo fotos por los rincones Le entra una sonrisita en esa carita Si ven en el suelo un par de mojones Porque para el próximo pleno Él ya tiene una emoción Él pone más barrendero que no quede ni un mojón Nosotros estamos de acuerdo Y no aquel inteligente A que no caer los perros Ha puesto foco en las esquinas de la comparsa a la superviviente Si yo fuera al cárter Yo presidente de la junta Y aquí lo que hace falta es una buena alcaldesa Y yo soy esa Soy la niña nueva de la izquierda Porque un informe técnico, ¿verdad? El informe técnico es el que te había dado yo a ti Es ruto, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Gracias! Y el Tota, el Tota, el Tota, el Tota, el Tota, el Toto Y el Tota, el Tota, el Toto Queremos a Tota de Pajado Si el Tota dice que no El Tota no va a decir que no La propuesta que ha presentado Carmona la UNESCO Aquí la tenéis Es cortita y se va a salir a tomar viento fresco Cuatro folios Para ser patrimonio tenéis que arreglar varias cosas Y esta candidatura la ven un poco exitosa Mucho de alar pico Pero a mí falta un buen pico Y si Carmona no arregla cosita Os lo hago cinco y pico Solamente le falta una tona Y una plaza de toro a Carmona Y hace falta un marquedas raciones Y no apare con buenas raciones Y hace falta un buen campo de fútbol Pa' cuarenta mil espectadores Y un pedazo de gasolinera No la cae en la recta de flores Y hace falta un par de hospitales Tres o cuatro centros comerciales Una buena estación con diez trenes Y que quiten todos los padenes Un concierto de gente puntera De los militos de calopera Pa' eventos socioculturales Y que quiten dinero pa' los carnavales Ya lo dije yo es lo suyo A ti lo mejor es lo tuyo No, lo tuyo Te quiere con peroles A la cueva a la batia A cantar villancico Ta lari, ta lari, ta lara, ta lara Esto no se puede matar Ta lari, ta lari, ta lara Talar que no sea un brazo na más Pero más Ta lari, ta lari, ta lara, tra lara Que no recoja ni bola Ta lari, ta lari, ta lara, ta lara A pari nos largamos ya A pari nos largamos ya A pari nos largamos ya Pero ya, pero ya, pero ya Pero ya, pero ya, pero ya Cuando llegamos a Carmona Nos encontramos una hermosa fortaleza Murallada que invitaba a la memoria Y los susurros que espiraban Nos premiaba toda la grandeza de su historia Cuando llegamos a Carmona Paseí con la sombra Cada pasito nos guiaba por casada De adoquines más cercanas de la gloria Y no temblaba la manita que valora Lo que no hace falta valorar Porque Carmona, tú, te vendes sola Vente la plaza a San Fernando Llegate a Santa María Para hija en el cruceo Y para ador que da los buenos días Carmona, desprende vida Con navegordo baila muda Hacia abajo, hacia arriba Con palacios enfrentados Y a lo lejos vuelva la batida Carmona, tan presumida Carmona, cinco mil años pintados Su gente, su costumbre, patrimonio moldeado Humanidad por los cuatro costados Y a la puntilla nos toca decidir Los de la UNESCO nos rendimos ante ti 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 Gracias Gracias Gracias.